Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en este caso Argentina y Venezuela en el Gillette Stadium, guarda con el estadio Gillette que otro que no la piensa se puede cortar, no se vayan a cortar ahí, cuidado Argentina viene de 3 triunfos consecutivos, puntaje perfecto, 3-0 frente a Bolivia, 5-0 frente a Panamá, 2-1 frente a Chile, 10 goles a favor, 1 en contra y también venía de ganarle 1-0 a Honduras y 2-0 a Bolivia por eliminatorias con Mebol, en los últimos 5 partidos convirtió 13 goles y le convirtieron 1 prácticamente juega sin arquero Argentina, así que la defensa y los equipos contra los que jugó se nota la calidad que tienen el equipo venezolano viene de empatar 1-1 con México, de ganarle a Uruguay, 1-0, de ganarle a Jamaica 1-0, de empatar a 1 con Guatemala, de perder 2-1 con Costa Rica partidos entre sí, por eliminatorias el último partido lo ganó Argentina 3-0, acá en Argentina, 1-0 ganaba Venezuela en 2011 increíble, 1-0 ganaba Argentina en 2011 también por Amistoso, 4-1 ganaba Argentina en Amistoso en 16 de marzo de 2011 y cuando Venezuela era una banda prácticamente hace un tiempo, 4-0 le ganaba Argentina, hoy Venezuela es otra cosa con Dudamel hay que tenerlo en cuenta, igual contra Argentina, no juega que se supone que no va a tener ningún problema Argentina va el con Sergio Romero, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marco Rojo, Lucas Biglia, Javier Mascherano de Berbanega Lionel Messi, Higuaín y Gaitán, o Ezequiel Lavesi y, ah bueno acá no se sabe si Gaitán, Lavesi o La Mela, tenemos acá después habría que chequear, para mí, para mí va a jugar Lavesi porque es amigo de Messi y Nicolás Gaitán no, así que para mí va a Lavesi el director técnico Gerardo Martino, Venezuela va a ir con Dani Hernández, Roberto Rosales, Winker Ángel, Oswaldo Vizcarondo, Rolf Flescher, Alejandro Guerra el mejor jugador para mí, Tomás Rincón, otro muy buen jugador, Arquímeres Figueras, Adalberto Peña Aranda, también el que está jugando en la liga BBVA un muy buen jugador, Josef Martínez y Salomón Rondón, los de Dudamel, Roberto García Orozco de México, el árbitro, Gilletti Stadium de Fosburg hora 20 de Argentina, igual el local no, un par de horas menos, no tengo la hora local así que con respecto a los pronósticos y predicciones, por supuesto va a ganar el equipo argentino va a ganar el equipo entre 2 y 3 a 0, lo que vemos nosotros, igual ya se sabe que Argentina puede ganar empatar o perder contra cualquier equipo que le patee un poco al arco, no creo que sea Venezuela que se vaya a animar a patearle al arco, pero bueno, repito, Argentina es un equipo que puede ganar empatar o perder contra cualquier equipo, el más encumbrado lo volea y contra el más flojo por ahí empato o pierde. Nosotros igual, la lógica es que gana Argentina entre 2 y 3 a 0, vamos a ir por el 2 a 0 con Lionel Messi como que más posibilidades tiene de marcar en este encuentro uno o los dos goles puede marcar tranquilamente y si hay más también si rompe la línea Argentina lo más difícil para Argentina es marcar el primer gol después que marcar el primer gol y eventualmente el segundo puede venir la goleada contra cualquier equipo si le sale en Argentina y le dejan espacios chau, olvídate, Messi te hace un desastre así que en lo que vemos nosotros en cuanto a porcentajes sabe que siempre nos cubrimos con Argentina, 40% para el triunfo, 40% para el empate 20% para Venezuela veremos cómo se dan las acciones comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación los que saben cómo ayudar, que lo hagan por favor, como siempre pido y los que no, me consultan por el grupo el Facebook personal nada más, un gran abrazo de gol para todos gracias